Buenos días, yo soy Juan José Rodríguez. Buenos días, Juan José Villegas. Estamos de grado de CEA y les queremos contar cómo fue nuestra experiencia en el trabajo sobre orientación vocacional del área de medicina. Nosotros fuimos a la clínica Las Américas, y entrevistamos dos médicos cirujanos. ¿Cómo fue la experiencia de esa entrevista? ¿Ustedes los conocían? No, fue muy gratificante y a la vez chistoso porque fuimos en hora de almuerzo y nos daba pena preguntar si nos regalaron una entrevista o algo. Ok. ¿Qué aprendieron en ese trabajo? Aprendimos más con profesores, no es el área de la medicina, alejecerla. No solo alejar, sino como hablamos con profesionales, ya supimos más a fondo cómo es el ejercicio de esa profesión. Ok. ¿Y desde el punto de vista de la creación de podcast, cómo se sintieron? Eh, hasta la vez complicado porque nosotros teníamos muchas bases de la aplicación y nos enredábamos con su interna, pero en la edición ya fue más mejor. Listo. Muchas gracias muchachos. Gracias. Gracias.